...sacudiría, María Sánchez. Es amarga el agua de la laguna. Debiste dejarme morir en la piedra igual que a otros, ya que yo no sé nadar en bilis y tú no sabes amar en vida. Me voy sin ti, sin cocodrilo, sin relojes en la garganta, sin amores a medio digerir, sin náufrago que valga, sin balsa, sin mí. Y todos estos pañuelos empocopados son el misterio, el secreto de tú y yo, la ruga de un nosotros, la aventura de un porqué. El tiempo en el papel no pasa, se detiene en tu nariz, nubla la casa. La humedad acapara la noche, las algas y su crueldad. El frío del aire que no llega, ensarta los minutos y los estira, los extiende de espalda a espalda en una hora congelada. Unas palabras limpian lo que otras ensucian y al final, todo menos esto queda en la basura. Bueno, y después de esto vamos a tocar un tema, que espero que un poquito más blusero, ¿vale? Tiene un toquecito así, diferente, como creo que está haciendo todo, ¿no? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.